La hermandad de Nuestra Señora de Consolación ha presentado el cartel, el boletín y el programa oficial de actos en honor a la Virgen de Consolación. El acto ha tenido lugar en la Casa de la Cultura presidido por la hermana mayor Carmen Romero y la alcaldesa Pepa González Bayo, miembros de la Junta de Gobierno de la Hermandad de Consolación y distintas hermandades y colectivos, así como numerosos hermanos y devotos de la Virgen. Vamos a hacer como cada año los cultos a la Virgen. La Virgen va a bajar este año y estamos muy contentos todos porque ya llevamos dos años sin poder bajarla con los de la pandemia. Como este año vamos a bajarla, pues la verdad que todo el mundo muy contento, con mucha satisfacción, desde la Junta hasta creo que todo el pueblo. Y bueno, como bien dice, vamos a presentar el cartel que es para anunciar el día principal de la Virgen, este año el 11 de septiembre. Y a continuación también vamos a presentar el boletín que es para todos los hermanos y, bueno, los hermanos y colaboradores. El boletín no solo anuncia los cultos, sino que también anuncia todo lo que la hermandad hace durante el año, que no es poco. Además, los que estamos en hermandades, pues sabemos lo que esto conlleva. Se hace muy bien, con mucho gusto, pero bueno, hay que trabajar mucho. Y bueno, ya por lo que la alcaldesa dirá eso, nosotros lo que esperamos es que tengamos siempre vuestra colaboración y nosotros estamos aquí dispuestos para lo que haga falta, con todas las hermandades y con el pueblo de Cartaya. La alcaldesa de Cartaya, Pepa González Bayo, ha destacado el trabajo que hace la hermandad durante todo el año. Yo quiero destacar el trabajo que hacéis, tú lo has dicho, que no solo en estos momentos, en el mes de agosto que comenzáis con los cultos a la Virgen de Consolación, que es cuando más se os ve, pero yo como alcaldesa puedo dar fe de que estáis todo el año trabajando, que son muchas las ocasiones en las que me reúno con vosotras y en las que lleváis un trabajo constante, en las que os preocupáis mucho porque esta hermandad sigue siendo la hermandad que siempre ha sido, una hermandad señera y una hermandad que cuida de su imagen y de su Virgen de Consolación. Así que agradecer el trabajo y desde el Ayuntamiento ofreceros todo lo que tengamos y ponerlo a vuestra disposición porque nosotros queremos seguir preservando lo que son nuestras costumbres, lo que son nuestra cultura y la fe que compartimos con la Virgen de Consolación. Así que a la disposición de la hermandad, como siempre, y felicitaros por el trabajo que hacéis. El cartel es una fotografía de Antonio Maestre en la que destaca el autor a la Virgen de Consolación con su niño como protagonista. Representar o que una imagen mía sea la que anuncia algo tan grande para Cartagena pues siempre obviamente el orgullo. Una fotografía muy frontal, una fotografía en la que solamente ella y su divino niño son los protagonistas, simplemente no se ve a nadie, no se ve gente, fondo oscuro de noche, las palmas en el lado izquierdo tal como se mira. Una fotografía que fue tomada, creo recordar que en la parte, en el último tramo ya de la calle Santa María, Santa María de Consolación creo que fue allí. Y qué decir, es una fotografía en la que ella como protagonista se puede ver muy bien su forma, su figura, ella como trono de Dios, como trono de Jesús, presentándolo. Tiene poco que, o no me salen ahora mismo palabras, pero creo que la ve y dice Consolación, Cartagena, suficiente. Como cada año la hermandad publica un boletín con el que hace llegar a los hermanos toda la información relativa a la hermandad y los cultos principales que se celebrarán en honor de la Virgen durante los próximos meses de agosto y septiembre. En primer lugar, agradecer a todos los que lo han hecho posible. Es un trabajo que edita la hermandad y va destinado a los hermanos y colaboradores, pues porque fundamentalmente sin la publicidad y la colaboración de todos los establecimientos de nuestro pueblo que prestan su ayuda no sería posible, no sería una realidad. Son muchos, se han llamado muchas puertas y todas han estado dispuestas a colaborar y por encima de todo agradecerlos porque sin su colaboración no sería posible. Por supuesto también a todas las personas que han participado, han colaborado en la realización de artículos, de colaboraciones, desde un punto de vista u otro y por supuesto también en la fotografía. Pronto estará en las calles, en las casas de nuestros hermanos, pero bueno, hoy vamos a hacer una breve reseña sobre los contenidos y fundamentalmente también sobre la imagen de portada, que es una fotografía de José Luis Romeral, la persona que es la encargada de Ataviana la Virgen, fotógrafo, escultor de Jerez, y que realizó este magnífico reportaje en el pasado beso a mano, veneración de la Virgen del mes de mayo, que también recoge a la Virgen en un primer plano bellísimo y que consideramos que era una gran imagen para ilustrar el boletín, por supuesto desde la hermandad hacerle llegar nuestro más sincero agradecimiento. En lo que respecta al programa de cultos, Manoli Romero, vocal de cultos de la hermandad de Nuestra Señora de Consolación, fue la encargada de hacer público el calendario del mismo. Comenzaremos el día 26 de agosto a las 22 horas con el rezo de la oración al dulce nombre de María, a la que seguirá el acto de exaltación a Nuestra Señora de Consolación a cargo de nuestro hermano Don Elías Palacios Gómez. A continuación se procederá al traslado de la Santísima Virgen a su paso, interpretándose como siempre los gozos de la Virgen de Consolación, escrito por el Venerable Padre Gabriel de Contreras. El sábado 27 de agosto a las 21.30 horas, desde la Plaza Redonda, iniciaremos el rezo del Santo Rosario con el sin pecado de la Virgen, que nos llevará hasta su ermita, a los pies de nuestra bendita imagen de consolación, donde será recibida por un grupo de jóvenes y niños de nuestra hermandad y por todos aquellos niños y jóvenes que quieran acercarse en ese día tan especial a nuestra ermita y que nos quieran acompañar en el Santísimo Rosario. También será recibido el sin pecado por todos los caballistas y por los devotos que nos hayan acompañado y que nos acompañen en el Rosario y en la vela, como ha dicho nuestro hermano Gonzalo. A las 12 de la noche rezaremos la salve y la salutación a nuestra madre la ermita y podremos seguir celebrando y conviviendo en esa noche tan especial de la vela en la ermita de consolación. El último domingo de agosto, el día 28, a las 20.30 de la noche, se celebrará en la ermita de la Santa Misa ante el Paso de la Virgen y a continuación, sobre las 21 horas, se procederá al esperado traslado popular de nuestra querida imagen a la parroquia. Estará acompañada esa bajada por la banda del Ateneo Musical de Cartaya. Durante la estancia de la Santísima Virgen en la parroquia, de lunes a viernes a las 12 del mediodía, se rezará el ángelus. Y desde aquí, pues hago un llamamiento para todos aquellos fieles que nos encontremos por la plaza o que expresamente querramos venir a rezar el ángelus, pues están las puertas de la parroquia abiertas para que nos acompañéis. Creo que es un acto que también debemos de ensalzar y es un ratito que dedicamos a rezarle a la Virgen. Desde los días 2 al 10 de septiembre, a las 8 de la tarde, pues comenzará la solemne, fervorosa y dos veces centenaria, novena en honor de nuestra Santísima Virgen. Con el siguiente orden de cultos, rezo del Santo Rosario, misa con homilía, ejercicio de la novena y canto del himno. Ocupando la Sagrada Cátedra, el reverendo señor Francisco Miguel Fernández Márquez, párroco de San Lorenzo, en Castellón. El jueves 8 de septiembre, durante la novena, se procederá a la bendición e imposición de medallas a los nuevos hermanos. El viernes 9 de septiembre, al finalizar la novena, será el bevoto besa mano de la Santísima Virgen. Como todos sabemos, por motivos de higiene, lo que se hará será una veneración. No se puede besar, como hacíamos siempre, a la Virgen, sino, bueno, cada uno, pues, considerablemente como pueda. Una inclinación, lo que es la señal de la cruz, será un gesto que la propia Virgen creo que nos va a agradecer y, de alguna manera, pues, la veneramos también de esa manera. Bueno, el día 10 de septiembre, será el último día de la novena, a las 8 de la tarde, se celebrarán solemnes vísperas, con exposición mayor y procesión claustral del Santísimo Sacramento del altar. Al finalizar la novena, será trasladado el sin pecado de la Santísima Virgen a la Plaza Redonda, para presidir la ofrenda de Nardo, que, como ha dicho nuestro hermano Gonzalo, es el segundo año que lo vamos a hacer y queremos que todo el pueblo de Cartaya o todo el que quiera pueda acercarse y ofrecerle a nuestra madre, pues, esos nardos que luego, en el día siguiente, en el día de su gran día, pues, va a lucir en su paso. Y es un día, para mí, creo que es emotivo, porque el año pasado recuerdo que participaron muchos niños y desde aquí también insistir a las familias que llevemos a los niños, que es el germen, el germen de nuestra fe. Y tenemos que inculcarles la fe en María, que tradicionalmente para nosotros, pues, lo llevamos en el corazón, porque yo creo que todo el pueblo de Cartaya lleva a María en el corazón. Bueno, pues, continuamos. Y el día 11, segundo domingo de septiembre, es el grandioso Día de la Virgen. A las 11 de la mañana, la banda del Ateneo Municipal de Cartaya realizará, pues, un alegre y jubiloso pasacalles. A las 12 del mediodía, se celebrará la solemnísima función principal de instituto, presidida por el reverendo señor don Manuel Domínguez Lepe y concelebrada por el reverendo señor don Francisco Miguel Fernández Márquez y los sacerdotes, hijos de nuestro pueblo. Interpretarán la capilla musical el grupo de cámara de Santa Cecilia de Sevilla. Y a las 20 horas, se celebrará la misa ante la Virgen en la parroquia. Y a su término, pues, procederemos a la solemne procesión de nuestra querida imagen, que ya volverá a su ermita, con el acompañamiento de la banda de música de Santa María de las Nieves, de olivares. Y al llegar a la ermita, pues, tendrá lugar la tradicional puja de maniguetas. A mí, lo que me queda deciros es que creo que esta hermandad y muchos de todos los devotos de nuestra Virgen estamos muy contentos de que podamos por fin este año trasladar a la Virgen a nuestro pueblo. Se me pone la piel de gallina porque creo que ha sido esperado por muchas personas, sobre todo por los mayores. Algunos ya están en el cielo. Y yo desde aquí quiero lanzar, pues, una oración por ellos, que seguro que están, seguro que las manos de la Virgen están sobre ellos. Y, bueno, que el Espíritu Santo y nuestra Virgen de Consolación nos ayuden a celebrar y a vivir estos solemnes cultos que con tanta devoción y con tanto fervor, pues, hemos preparado y que sea nuestro amparo y nuestro consuelo en estos días. Muchas gracias. Al acto también asistieron el segundo teniente de alcaldesa, Israel Medina, la concejala de festejos, Sara Ioria, la concejala de cultura, María Dolores Carro y otros miembros de la Corporación Municipal.